Másión 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 es por él Másión es por él Llorando se fue Año un día me hizo llorar Mi traje de trabajo vale más que el dinero Y yo me voy a morir leal y nunca como un traicionero Yo tengo la vida para mi familia Y que en parte cansan los que se mueren de envidia Y en la familia no se falla pero si te traicionas Con la teléfono tú la ayudas y perdonas La familia primero Tú no la compras el dinero Y ahora está la muerte baby Innocent say I keep a check She was a bad bad nevertheless Calling it quits now baby I'm a wreck Crashed at my place baby you're a wreck Needless to say I keep a check She was a bad bad nevertheless Calling it quits now baby I'm a wreck Crashed at my place baby you're a wreck Dicking in a bad way I'm a wrecked Ch Saturday Abbi ¿Ag ihr